Hello, good evening. Esmeralda. Es conecte. Esmeralda, good evening. Good evening, teacher. Muy bien. Aquí en la sección 5 ya. La felicito. Ya está en la sección 5, mire. Sí. Muy bien. Por donde está lo del reloj, que hay que ver, ponerle la hora que es. Por ahí voy. Vamos a ver. Vámonos a la plataforma entonces. Le damos ese ejercicio. ¿Tiene usted el número del ejercicio? Sí, es el 5.4. 5.4. En este momento lo vamos a verificar. Miren. 5.4. Acá está. Ya está cargando. Linda, ya se nos unió. Ya se nos van a unir los demás. Sí. Ok. Acá estamos. Ajá. 5.4. Muy bien. Muy bien. Acá estamos. Aquí nos piden dos, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a seleccionar dos posibles respuestas correctas. Ah, por eso es que no me da porque solo una le pongo. Ok. Aquí estamos. Mire, con las dos posibles respuestas correctas. Veamos acá entonces. ¿Verdad? Tenemos what time is it? Y aquí está en el ejemplo, mire. Ajá, sí. It's 20, 20 minutes, after two. O también tenemos, mire, it's two, twenty. Son las dos, ¿verdad? Las dos respuestas correctas. Lo mismo va a suceder en los demás. Ajá. Ah, pues así ya la voy a decir. Ajá. Sí, ¿verdad? Sí. Ok. Estamos bien. Ajá. Sí, estamos bien. Muy bien. Linda, ¿cómo está? ¿Cómo me le va con la plataforma? Linda? ¿Será que no se escucha, Linda? Perdón, sí. Solo tengo duda en uno de los ejercicios. Dígame, ¿qué número es el ejercicio? Ahorita le digo, permítame. Sí, con mucho gusto. Es el 4.14. Ahorita nos vamos para acá. Vamos a ver. El primero, nada más que ya le cambié todas las opciones y... Y nada. Veamos entonces. Ya está cargando, ya vamos. Acá estamos. 4.14. Sí, es el último. Sí, es el último. Es el de Bruce. El de Bruce. Sí. Acá está. Ajá. Ya está cargando, ya. Acá viene, ya. Muy bien. Tenemos la imagen, ¿verdad? Y usted va viendo acá. Como ya lo habíamos hecho, ya tenemos aquí la respuesta. Pero de igual manera... Quiero ver la imagen. Pero sí le puse... Ah, el punto. No le puse. Ok. Vamos a ver entonces. Miren. Y utilizamos el símbolo del apóstrofe. Terminamos con el punto. Quiero ver si me lo agarra así con... Ok. Sí, sí, sí. Sí, sí. No, siempre me da... A ver, revisemos si hay... Déjeme ver. Sí, claro. ¿Será que le pone tilde en vez del apóstrofe? Podría ser. No, hoy sí. Ya me lo agarró. Sí. ¿Qué era el punto? ¿Qué era el punto? Ok, muy bien. Ya estamos bien, ¿verdad, Linda? Sí. Sí, hoy sí estamos bien. Bueno, muy bien. Vamos a ver, Raquel. ¿Tenemos algún ejercicio que quiere que veamos? Acá en la plataforma. Pues, este, los he ido desarrollando y... Sí, a veces el inconveniente, a veces de los apóstrofes, a veces de los puntos, o a veces que va contractado, ¿no? Pero de ahí, ahí he estado hasta que me queda bien. Ah, ok. Muy bien, entonces. ¿Rosario, estamos bien? ¿Rosario? Sí, ya terminé el ejercicio. Sí. 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 Toda la plataforma ya la terminó, la Felicitos Rosario. Muy gratulicina. Sí, sí, sí. ¿Diploma? Ya lo tiene, ¿verdad, el diploma? Muy bien, muy bien. Y mire que me alegra que ya terminó la plataforma y está acá en la videoconferencia con nosotros. Usted siga, porque aquí seguimos practicando, ¿verdad? Muy bien, ok. Francisco, ¿cómo vamos con la plataforma, Francisco? Pues, muy bien. Buenas noches a todos, compañero. Buenas noches. Siempre voy chequeando ahí lo que nos va enseñando en la clase y voy tratando de que se vaya haciendo en la plataforma. Pues ahorita sí no he tenido ningún problema, solo al principio tenía de eso, de los apóstoles, los puntos, pero sí los he desarrollado por ahorita sin problema. Bueno, me alegra mucho entonces. No hay ningún ejercicio al que quiere que vayamos a verificar juntos, ¿verdad? No, por el momento no. Ok, muy bien. Y Luis Florentino, ¿qué nos cuenta? ¿Cómo vamos con la plataforma? ¿Será que no se escucha? Quizás todavía no, ¿verdad? Ok. Vamos entonces, si surge algún ejercicio. Me dejan saber y nos regresamos acá a la plataforma hoy. Vamos a continuar entonces. ¿Cuál fue el tema que estuvimos practicando el día de ayer? ¿Quién se recuerda? Possessive adjectives. Muy bien. Possessive adjectives en? Possessive. Possessive. Pronouns. Pronouns. Yes, very good. Acá estamos, mire. Esta es una imagen donde tenemos el resumen de ambos. Tenemos, mire. This is my book. Usted usa el possessive adjective y usa el noun. My book. Y aquí con el possessive pronoun, usted ya no repite. This book is mine. Mine. ¿Estamos bien acá? Yes? Yes. Ok, good. Ok, very good. ¿Ya tomaron la imagen? Yes. Ok, let's continue. Let's continue. Tenemos acá un ejercicio, mire, para que recordemos. Finish the sentences with a possessive pronoun. Por ejemplo, acá, mire. It's your money. It's yours. Yours. Ya no repetimos money. Vamos con it's yours. Ok. It's my bag. It's mine. It's mine. Very good. It's mine. Yes. Very good. It's our car. It's... It's ours. It's ours. Yes. Very good. It's ours. Ok. Next. Here. They are hershoes. They are... Hers. Hers. Yes. Hers. Very good. Hers. Yes. It's their house. It's... Theirs. Theirs. They are yourshoes. Yes, very good. It's theirs. Ok. They are your books. Their... Theirs. Yours. 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 Yes. They are yours. Yes. Good. That's good. Ok. Next. They are my glasses. They are... Mine. 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 They are mine. Very good. Ok. It's his coat. It's... His. His. Yay. Very good. Very good. Nice. Ok. Next exercise. Here. Replace the personal pronouns by possessive pronouns. Veamos. Vamos a... Vamos a usar otra vez. Possessive pronouns. This book is... Yours. 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 Yes. Yes. Very good. Ok. The bowl is... Mine. Mine. Yes. Mine. Very good. Number three. The blue car is... Ours. Ours. Yes. Ours. Ours. Number four. The ring is... Hairs. Hairs. Yes. It's hers. Very good. Hairs. Number five. We met Paul and Jane last night. This house is... Theirs. Theirs. Yes. Theirs. Good. Ok. The luggage... El equipaje. The luggage is... His. His. Yes. His. 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 Good. Number seven. The pictures are... Her... 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 In our garden, it's a bird. The nest is... 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 No. Uh-oh. No. 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 Recuerdan. Miren. Miren. ¿Cuál se está poniendo? No. Muy bien. Recuerdan que acá no aplica. Miren, con ese no se puede hacer. ¿Se acuerdan? Lo vimos ayer. Ok. Entonces, esta queda así, ¿verdad? In our garden, there is a bird. Ok. This cat is... Our... 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 And number ten, this was not my fault. It was... Your... 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 Yes. Very good. Very good. Very good. Nice. Ok. Vamos a pasar entonces al siguiente tema. Mire, ya dimos la repasadita de ayer. Vamos a pasar al siguiente tema. Dijimos que ahora íbamos a iniciar con palabras que expresan acción. Que son los verbos. Y nos vamos... Sí. Nos vamos a ir primero aquí, a este listadito. Mire. Action words. Verbs. Verbs. Let's repeat. Accept. 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 Let's repeat. Accept. Accept. Water. 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 Acuérdense que acá estamos usando palabras que expresan acción. Water, como la conocemos. Water. 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 Es el líquido que nosotros ingerimos. Pero como verbo, water es regar las plantitas. Darle agua a las plantitas. That's water. Ok. Cold. 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 Walk. 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 La letra L no suena. Walk. Walk. Ok. Talk. Talk. Lo mismo. Talk. 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 A ver, al final hacemos el sonido El sonido al final tenemos que hacerlo Ask, bake, bake, clap, collect, 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 Paint, 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 visit, fix, 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 start, 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 start Estudy, help, travel, travel, use, 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 wear, 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 write, write, send, 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 send. Ok, muy bien. Ahora ustedes me ayudan. Send. Y ustedes los leen, ¿ok? Send. Accept. 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 What's this? Actual. Water. Water. What's this? Col. What's this? Walk, walk. What's this? Talk, talk. What's this? Select. Select. Wait. Ask. Ok, what's this? Bake. What's this? Clap. What's this? Col. ¿Esta test suena? ¿Esta test suena? ¿Esta test suena? ¿Cuál es el proceso? ¿Y qué es? ¿ 그다음 está? ¿Cuál es este? ¿Cuál es esto? ¿Esta test suena? ¿Cuál es este? Accept. ¿Qué es acceptar? Acceptar. Sí. ¿Water? ¿Qué dijimos? Agua fuera. Regar las plantas. ¿Qué es callar? Llamar. Caminar. ¿Qué es hablar? Hablar. Select. Presionar. Esperar. Esperar. Ask. Preguntar. Ask. Preguntar. Preguntar. Muy bien. Ok. Bake. ¿Qué es? No. Es hornear o cocinar. Hornear. Hornear, ¿verdad? Bake. Clap. Aplaudir. Aplaudir. Sí, muy bien. Collect. Coleccionar. Coleccionar. Muy bien. Paint. Interparar. Yes. Visit. Visitar. Ok. Fix. Arreglar. Arreglar. Like repair. Start. Empezar. Empezar. Study. Estudiar. Dejar. Help. Ayudar. Very good. Travel. Viajar. Ok. Use. Usar. Usar, pero por ejemplo, use the computer, use the cell phone. Pero si yo digo, el que tengo a la parte es wear, es usar, pero todo lo que ando en el cuerpo. Wear a blouse. Wear a cap. Wear glasses. Wear a watch. Si vemos la diferencia. Yes. Yes. Write. Write. Inscribir. Ok. Send. Enviar. Enviar. Very good. Muy bien. Tómenmele una fotito a esta imagen, por favor. Ready? Ready. Yes. Yes, everybody. Yes. Ok, good. Ok, now we're going to practice to the breakout rooms. Ready? Yes. Yes? Ok, good. Ok, let's go. Let's practice here. Los voy a enviar. Hi, Cristina. Welcome. Good night. Cecilia, good evening. Welcome. Good evening. Ok, vamos a ver. Los voy a enviar a los breakout rooms para que podamos practicar así como hemos estado haciendo. Los leemos uno por uno, uno por uno, de manera que nos vayamos familiarizando con ellos. Ok? Vamos a ver entonces. Les envío la invitación. I sent you the invitation. Please click on join. Click on join. Yes, very good. Very good. Very good. Please click on join. Yes, yes, good. Raquel Douglas, please click on join. Ok. Bien. Bueno, vamos a empezar a repasar. Yes. Todos la vamos a pronunciar o uno primero. Todos. Todos, quizá. Digo yo. Vaya. Vaya. Uno, dos, tres. Vamos con un. Sí. Así era verdad. Sí. A ver, el primer hito. Accept. Accept. Ok. Continuo, continuo. Water. Water. Cold. Cold. Walk. 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 Talk. Talk. Ok. Acept. Call. Walk. Talk. Select. White. Ask. Bake. Clap. Call. Paint. Visit. Accept. 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 Yes. Cecilia. Water. A ver, no. Accept. 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 Yes. Good, good. Continue, continue. Okay. Accept. Yes. Water. 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 Cold. Water. Okay. Work. Walk. Very good. Time. Practicing. See. Yes. I'm going to send you the capture, because I don't have captured. Okay. Now I'm going to project. No, no, no. 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 No. Okay. 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 Good, good. Okay. Yes. Let's begin. Okay. Luis, usted primero. Hola. Hola, hola. Luis. Hello. Hola, hola. Mire, ¿qué le pasó a Luis? A ver, inicie. Inicie, Cristina. Okay. Digo las palabras. Yes. Sería, accept. 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 Water. Yes. Cal. Call. Call. Walk. 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 Singla L. Walk. Walk. Yes. Good. Talk. 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 Yes. Aquí está ya. Okay. Luis. 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 Para dónde se nos va. Sí, se me va la señal. Se me va la señal. Me saca de la plataforma. Okay. Okay, pero aquí está de nuevo, ¿verdad? Seguimos. Okay. Seguimos, seguimos. Select. Select. Okay, continúen los dos. Why. Sí, si gusta, repitamos nuevamente. MPS. MPS, okay. Accept. Water. Call. Walk. Talk. Select. Wait. Ask. Bake. Clap. Collect. Paint. Visit. Fix. Start. Study. Help. Travel. Use. Wear. Write. Sense. Very good. Accept. Water. Call. Walk. Talk. Select. Write. Ask. Bake. Clap. Call. No, y me lo fuera diciendo porque así los voy a ir a anotar en un cuaderno después. Pero. Okay, veamos entonces. Vaya. Pronuncio usted así en orden y yo le voy a ir diciendo lo que significa. Okay. Accept. Accept. Aceptar. Aceptar. Yes. No tengo el lío. Espérenme. Okay. De ahí, water. 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 Que en verbo significa regar, como las plantas, ¿verdad? Regar. Ay, qué bonito. Ajá, regar. Las plantas. Ajá. Call. Vamos a ver. Call es llamar. Llamar. Yes. Ajá. Y ahí está. ¿Así? Send. Sí. Okay. Y la otra es where. ¿Cuál? Sí, la que está para the use, creo que sí. Okay. Y la otra vez. Ajá. Write. Es la, antes de send. Otra vez. Empecemos. Okay. Accept. Sí, write. Ajá. Aceptar. 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 Acept. Acept. Accept. Ah, okay. Accept. Accept. Yes. Water. Water. Call. Call. Walk. 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 Talk. Talk. La L no suena. Talk. Ah. Sí, es igual a walk, ¿verdad? Yes. Ah, okay. Walk. Very good. Talk. Select. Select. White. White. Wait. 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 Ask. Ask. Bake. Bake. Ask. ¿Cómo? Ask. 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 Yes, ask. Ask. Bake. Clop. Clop. Good. Collect. 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 Paint. Visit. Yes. Fix. Fix. Start. Park. Study. Bye. Help. Ahí es. Travel. Okay, travel. Me lo voy a llevar hoy, me lo llevo al aula. Okay. 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 Yes, very good. Very good. Nice practice. Yes. Very nice practice. Okay, vamos a ver. Aquí va un aplauso para ustedes. Muy bien. Thanks, teacher. Thanks. Muy bien, muy bien. Vamos a ver. Vamos a continuar. Fíjese que estábamos viendo ahorita los verbos porque los vamos a ocupar. En el siguiente tema que tenemos en la plataforma que es el presente continuo. Present continuous. Que es el que usamos, mire, cuando queremos expresar algo que está sucediendo en el momento que estamos hablando. Entonces, fíjese bien. Para esta forma de expresar, vamos a recordar primero. Remember the forms of verb be for the simple present tense. I am, he, is, she, is, it, is, they, are, we, are, and you, are, are. Muy bien. ¿Por qué estamos recordando esto? Porque ahora en esta estructura vamos a hacer una combinación. Vamos a ocupar dos verbos. Y vamos a necesitar el verbo to be primero. Y luego vamos a necesitar el siguiente verbo. Por ejemplo, los que hemos estado practicando. Pero con la forma ing. Entonces tenemos, I am watering. ¿Se acuerdan a regar las plantitas? I am watering the plants. Watering the garden. You are studying English. Or I say, Cristina is speaking English. Muy bien, muy bien. Entonces tenemos esta combinación. Ahora fíjense qué es lo que va a pasar. Tenemos ya estos verbos. ¿Cómo dijimos que iba a ser la forma de estos verbos? Yes, very good. I-N-G, very good. Ahora mire lo que va a suceder cuando los cambiamos al I-N-G form. Acá está, mire. Entonces ya no tengo accept. Si no tengo, accepting. Accepting. Bye. Ahora lo vamos a practicar. Mire, vamos a ver. Accepting. Accepting. Watering. 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 Calling. 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 Walking. Calling. Walking. Walking. Talking. Talking. Okay. Selecting. 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 Waiting. Waiting. Waiting, asking, asking, baking, clapping, clapping, collecting, collecting, painting, painting, visiting, fixing, fixing, starting, starting, studying, helping, helping, traveling, using, 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 writing, 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 writing. Ok, now you help me here. Waiting. Waiting. What's this? Asking. Asking. What's this? Baking. Yes, very good. Baking. Here? Clapping. Clapping. Yes. This one? Collecting. Collecting. This one? Painting. Painting. This one? Visiting. Visiting. Good. This one? Fixing. 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 Good. What's this? Starting. Starting. Good. What's this? Starting. Starting. Yes, starting. What's this? Helping. Helping. What about this one? Traveling. Traveling. And this one, using, and here, writing, writing, very good. Ahora fíjese bien, yo quiero que pongamos atención acá un momentito, mire, yo le muestro. A la gran mayoría de verbos, lo que hacemos es que le agregamos ing, por ejemplo, accept, usted le agrega ing y le queda accepting. Por ejemplo, water, usted le agrega ing y usted tiene watering, call. Usted le agrega ing y usted tiene calling. Ahora fíjese bien, póngame atención acá, mire, qué pasa, mire, no quiere salir del curso ahora, aquí está, qué pasa con el verbo bake. Usted termina la, a ver, me presta atención, usted termina la pronunciación acá, en bake. Esta letra E ya no suena. Usted no dice bake, usted dice bake. Bake, ¿verdad? Lo mismo sucede aquí en write. Usted le tiene la pronunciación aquí, en el sonido T. Usted dice write. Entonces, cuando el verbo termina en una E que no suena, por ejemplo, bake, por ejemplo, write, usted le elimina la E y le agrega ing. Y tiene baking, writing, mire, eliminó la E. ¿Por qué? Porque no suena. Y ya queda con writing, baking. Writing, baking. ¿Estamos bien ahí? Yes. Vamos a ver el siguiente caso, mire. Quiero que pongamos atención en el verbo clap. Vamos a ver, ¿qué pasa con el verbo clap? Solamente es un sonido el que usted hace, bake. Por ejemplo, en collect, usted hace dos sonidos, co-leg. Pero en clap, usted solamente tiene un sonido. Y este verbo termina en la serie consonante vocal. Consonante. Entonces, cuando solamente es un sonido así corto y termina en ese patrón, entonces, mire qué pasa, usted duplica la última consonante. Clap, 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 clap. ¿Estamos bien al momento? Yes. Yes. Ok, muy bien. Entonces. La regla, Dichert, la regla solo aplica cuando va consonante, vocal consonante. Sí. Solo para eso es que aplica la doble letra. Sí. Ah, ok. Sí, le voy a mostrar aquí algo, mire. ¿Qué pasa con el verbo comer? It. Usted no la duplica. Usted solo le agrega ing. ¿Por qué? Porque tiene it, que es un sonido nada más, pero aquí es vocal, vocal, consonante. Entonces, no la duplica. ¿Ya? Ahora, la excepción es cuando esta última consonante es una X, una Y o una W. Ahí no la duplica. Por ejemplo, aquí fix, mire. Fixing. Fix es un sonido y aplica la aquí, ¿verdad? Pero la última es una X, entonces no la duplica. Esta es la excepción. Esta que tenemos acá es la excepción. ¿Ya? Yes. Yes. Ok, very good. Let's continue. We're going to practice now. Vamos a practicar con esto. ¿Ya tomaron fotito? Sí. ¿La capturaron la imagen? Ya la capturé. Yes. Ok. Ya la capturé. Ok. Vamos entonces. ¿Ready? ¿Sí? ¿Everybody? Yes. Ok, very good. Let's see. Ya saben cómo practicar. Lo voy a enviar a los breakout rooms y vamos a estar practicando con los verbos ya en su forma ING. Ok, please click on join. I sent you the invitations. Please click on join. Ok. Ok, very good. Yes. Click on join. Good, good. Very good. Nice. Ok, Rosario. Douglas. Douglas. Please click on join. Are we practicing? Sí. Solo dos estamos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ok. Ah, pues, estamos buscando otro. Sí. Ah, pues. Ok. ¿Comenzamos este practicó? Sí. Juntos. Juntos. ¿Uno cada uno o juntos? Juntos, si quieres. Ajá. Vamos. Uno, dos, tres. Accepting. Good. Accepting. Sí. El segundo, watering. 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 El tercero. Calling. Calling. Sí. El otro. Walking. 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 El siguiente. Talking. 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 Accepting. Accepting. Watering. Accepting, yes. Watering. Calling. Walking. Talking. Selecting. Waiting. Asking. Baking. Asking, yes. Asking. Baking. 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 Yes. Clapping. Clapping. ¿Qué es? Ah, exacto. Agree. Calling. Calling. Talking. 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 Talking, la L no suena, recuerde. Talking. Selecting. Selecting. Writing. Writing, yes. Waking. Waiting. 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 Okay. Asking. Asking. Baking. 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 No, baking. Baking. Clapping. 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 Collecting. Collecting. Baiting. Baiting. Painting Visiting Fixing Starting Starting Helping Traveling Using Y Grating Writing Writing Very good Grating Me lo llevo, me lo llevo Nice, nice practice Very good Very nice practice Ok, ahora Se ganaron el like Very good Ok, very good Vamos a seguir entonces Vamos a ver Fíjense que Ya que tenemos las formas de los verbos Vamos a pasar acá Mire, vamos a ver Acá Tenemos los ejemplos, ¿verdad? Vámonos al último, mire I am cleaning My house This week Es algo que yo estoy haciendo, ¿verdad? En el momento que yo hablo I am cleaning my house This week Entonces yo voy a empezar aquí Con el sujeto Luego vamos con el verbo to be De acuerdo a este sujeto Luego nuestro verbo con ing Y luego el resto El complemento que usted quiera utilizar, ¿verdad? Entonces vamos a ver acá Mire Vamos a ver Fíjense Tenemos Aquí en esta ilustración Están pasando varias cosas Y vamos a usar el ing In the picture There is Ya vimos There is Y there are There is A young girl Busquemos a una niña jovencita In the park There is a young girl in the park Aquí está, ¿verdad? She She is standing Esta parada, ¿verdad? On a skateboard Aquí está Una skateboard And she Mire Smiling Is smiling Is smiling No se le olvide el verbo to be Is smiling And Is looking At a picnic basket Full of food Full of food Ok Next to Ya vimos las preposiciones Next to the basket Next to the basket There is a cat ¿Quién está el gatito? Miren It El gatito Ahora dígame acá It Sleeping ¿Y el verbo to be? Sleeping Is sleeping It is sleeping Very good It is sleeping Sleeping on a bench On a bench La banca Una bench And Behind the bench Ya vimos las preposiciones There is a bird Acá está, mire Aquí está It 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 is walking It is walking Very good It is walking On the ground En el piso Está caminando Ok There is Another bird ¿A dónde está el otro pajarito? Acá, ¿verdad? Yes There is another bird As well But it ¿Cómo decimos? It 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 is flying It is flying Very good But it is flying There is also a butterfly Aquí está, mire There is also a butterfly También hay una mariposa It 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 is flying It is flying It is flying too Very good It is flying too Very good In the background Down Al fondo There is a man Ok ¿Y qué sigue? He He Is walking Yes Very good He is walking His He is walking His dog Ok He should be careful Tiene que ser cuidadoso Because There is a man Another man Ajá Aquí There is a man Driving Aquí hasta allá Mire, aquí adelante Está el verbo to be He is driving He is driving He is driving A car Very fast On the road Behind Behind The hill Very good Very good Muy bien Los felicito Entonces Vemos cómo estamos ¿Verdad? Con Con La formación De esta De esta forma De expresar Vamos a ver Me ayudan acá Tenemos Los nombres Y ustedes me van a decir Acciones que están haciendo Vamos a ver Paul Is Waiting Is Waiting Waiting The 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 Watering Repita Watering 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 Okay Paul Is Watering The Flowers Let's Repeat Paul Is Watering The Flowers The Flowers Okay Very good Veamos Mike Acá está Mike 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 Is Mike Is Cleaning Cleaning The Window The Window Very Good Mike Is Cleaning The Window Yes Very Good Okay The Grandmother 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 Drinking Drinking Tea Drinking Tea Or Drinking Coffee Yes Good Very Drinking Coffee Okay Drinking Tea Or Drinking Coffee Cualquiera De las Dos Muy Bien Vamos A ver Mire Mrs. Green Mrs. A ver Is Listening The Music To The Music To The Music To The Music Very Good To The Music Green Is Listening To The Music Very Good Vamos A ver Acá Mire Mr. Green Mr. Green Mr. Green They're Reading Yes Very Good Mr. Green Is Reading The New Paper Yes Good Very Good Very Good Vamos A ver Simon Simon Is Simon Is Digamos Digamos Que estaba Ahí Simon Is Dancing Yes Very Good Simon Is Dancing Very Good Vamos A ver Grandfather 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 Sleeping Very Good Vamos A ver Acá The Girls How Perdón 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 ¿Cuál es el verbo To be? Is Play Are Very Good Yes The Girls Are Playing Very Good The Girls Are Playing With The Dolls Ok The Dogs Miren los patitos The Dogs The Dogs Are Swimming Are Swimming Yes The Dogs Are Swimming Very Good Ok Vamos a ver Acá The Cat The Cat I Forgot Climbing 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 The Cat Is Climbing 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 The Tree Very Good Ok Vamos a ver Acá Mire The Birds The Birds Are Singing Yes The Birds Are Singing Yes Very Good Muy Bien Los Felicitos Vamos a ver No se nos quedó nadie acá ¿Verdad? No 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 dijimos ¿Verdad? Yes Ok Very Good Very Good Vamos a ver ¿Ya tomaron la imagen? Yes No Yes Yes Everybody Yes Ok Good Very Good Vamos a ver Ok Ahora Ahora Me van a Me van a Contar Use Your Imagination No me digan La verdad Díganme Use la Imaginación Y ahora Imagínese Qué Está Haciendo Alguna Hermana Hermano Alguna Amiga Y díganme Lo que está Haciendo En este Momento A ver Vamos a Ver My Sister Ok No My Brother Is Playing Ok My 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 Playing Ok Very Good Very Good Ok Next My Sister Is Watching Television Nice Very Good My Sister Is Watching Television Very Good Ok Díganme Otra My My Mother Is Sleeping Yes Very Good My Mother Is Sleeping Yes Otra My Night My 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 Nees Reading The Book He's Reading The Book He's Reading The Book Yes Very Good A ver Douglas Yes Yes My Father Is Watching No Washing The Car Ok My Brother Is Washing The Car Right Ok Very Good La Última A ver ¿Quién Me Da La Última My Son Is Walk At The Home Ok My Son Is Walk At The In G Walking Walking Yes Very Good Very Good Is Walking In The House Very Good In House Yes Muy Bien Miren Aplausos Bien Merecido ¿Verdad? Muy Bien Ok Bueno Vamos A continuar Entonces Miren ¿Cuál Es la Tarea? La Plata Forma Es importante Que sigamos Avanzando En la Plata Forma Lo Más Que Podamos Avancemos Avancemos En la Plata Forma Ya Estamos A un Puntito De Cerrar En la Videoconferencia La Sección 4 Y Pues Ustedes Ya Deberían Ir Como Avanzando En la Sección 5 Que es La Que Vamos A Iniciar Acá El Diablo Así Es Que Les Queda De Tarea Seguir Avanzando En La Plata Forma Eso Es Algo Muy Muy Importante Que Tenemos Que Hacer ¿Verdad? Ok Vamos A hacer Una Pausa En Este Momento Y El Día De Mañana Los Espero Vamos A seguir Mañana Practicando Present Continuous Pero Con De Apoyarles En El Webs Y Mañana Los Esperamos En La Videoconferencia Ok Bye 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 Bye